Por la falta de la licencia de construcción en el municipio de Sonzón, se han ordenado varias suspensiones de obra. La licencia de construcción es un permiso que otorga la Administración Municipal para la realización de cualquier tipo de obra en un bien inmueble. El trámite es acercarse a la oficina de planeación, donde hay varias personas o varios dibujantes que se encuentran inscritos. Ellos saben cuál es el procedimiento que se debe realizar, ellos los asesoran a la comunidad, presentan el proyecto. Ya si se encuentra dentro del centro histórico, surte un trámite con el Comité de Patrimonios y luego de visto bueno o observaciones de un concepto favorable que al Comité de Patrimonios, ya la Secretaría de Planeación procede a dar la resolución de la licencia de construcción. En el municipio de Sonzón ya son varios los procesos que se vienen adelantando con relación a la falta de esta licencia. Ya desde la inspección de policías ya se han realizado algunas suspensiones de obra, ya las cuales desde la Secretaría de Planeación se iniciará el respectivo procedimiento. Hasta el momento han sido sanciones económicas, todavía no ha habido que realizar sanción con respecto a demoliciones, pero si se llegara el caso se tendría que realizar. El procedimiento inicial que es la suspensión de obra la realiza la inspección de policía, donde cuentan con un funcionario que está recorriendo todo el municipio, donde revisa pues qué construcción tiene licencias y qué no. Al momento en que llega la obra y no tiene la licencia se hace la suspensión. Ya el procedimiento posterior si se encuentra dentro del centro histórico lo continúa Planeación, si está fuera del centro histórico lo continúa la inspección de policía. Las personas que hayan iniciado obra sin su respectiva licencia de construcción deben acercarse con premura a la Oficina de Planeación Municipal. Se deben acercarlo lo más rápido posible a la Secretaría de Planeación para iniciar este procedimiento, para que no sean afectados antes de que se les inicie la suspensión. Pero reitero, para construir se necesita inicialmente la resolución de la construcción. La licencia de construcción cuenta con nueve modalidades. Obra nueva, ampliación, adecuación, modificación, restauración, reforzamiento estructural, demolición, reconstrucción y cerramiento.